Noticias RCN La vigencia nos parece corta al 2025, creemos que Colpensiones debe revisar todo el tema tecnológico y la transición y hemos planteado que sea al 2026. Hicimos un trabajo riguroso entre 7 de 10 ponentes discutiendo artículo por artículo y tratando de encontrar consensos frente a la mejor reforma pensional para el país. Tratando de beneficiar a las grandes mayorías para que haya mayor acceso y mayor cobertura del sistema pensional en Colombia. Muy bien, importante entonces, pendientes al trámite de la reforma pensional en la Cámara de Representantes. Cambio de tema, vamos a saludar a esta hora a Rodolfo Correa, es el presidente de ACOPI, que es el gremio que reúne a las pequeñas y medianas empresas en el país. Está a esta hora con nosotros en Noticias RCN para que hablemos de varios temas importantes en materia económica. Doctor Correa, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bien, señor, gracias a usted por estar aquí. Doctor Correa, vimos esta semana el pobre crecimiento de la economía, 0,7% en el primer trimestre del año. Su gremio ACOPI representa varios sectores, empresas de diferentes sectores de la economía. ¿Cómo la han sentido ustedes? ¿Tienen de pronto ya identificados qué sectores están más afectados que otros? Digamos que el sector comercio ha venido presentando un detrimento de ventas muy notorio, pero simultáneamente también sectores como la pequeña industria manufacturera, la microempresa, ha venido también presentando muy serias afectaciones. Si nosotros no nos ponemos todos al frente de esto y nosotros no le damos a esto el rumbo que necesitamos, se nos va a fracturar la economía y ahí sí, yo creo que sin economía la sociedad que conocemos no es posible. Bien, es muy importante esto que usted nos está diciendo. Bueno, supimos esta semana que hubo reunión del Consejo Gremial, justamente se analizaron estas cifras y lo que supimos aquí en Noticias RGN es que se plantea una propuesta que se le va a llevar al gobierno, una propuesta que por decirlo de alguna manera es como una mesa de cuatro patas o de cuatro partes. ¿En qué consiste esa propuesta? El modelo que nosotros estamos proponiendo es el modelo de gobernanza democrática territorial que ya fue probado con muchísimo éxito en Cataluña, una comunidad española en donde fueron capaces de sentar a la universidad, la empresa, la sociedad civil y al Estado para escuchar y articular lo público y lo privado, de tal manera que desde cada sector se diga cuáles son las necesidades, pero lo que sí no podemos hacer bajo ninguna circunstancia es trasladar el discurso polarizador de la política a la economía, porque se nos rompe la economía y sin economía no es posible hablar de estabilidad institucional. Ese punto es clave, doctor Correa, de hecho lo estábamos hablando hace ocho días aquí en Noticias RGN sobre los gobiernos pasan, la economía permanece. Antes de despedirlo quiero hacer una pregunta, se está hablando mucho por estos días de una posible nueva reforma tributaria para los próximos meses, ¿cómo le hacen ustedes esa propuesta? Hombre, yo he sido muy enfático en señalar que a este país no le cabe un impuesto más. Según cifras y estudios que tenemos, en Colombia las cargas estatales superan el 65% de los ingresos de las empresas, eso hace inviable cualquier economía industrial. Nosotros coincidimos con el gobierno en que esta próxima reforma tributaria no puede ser para subir los impuestos, sino por el contrario para buscar mecanismos que fiscalmente estimulen a la micro, pequeña y mediana empresa. Nosotros necesitamos un plan con visión a 2040 y 2050 sobre la ruta de transformación en tres áreas fundamentales de la economía. La transformación tecnológica de las micro, pequeñas y medianas empresas, la transformación digital de estas organizaciones y tercero, la transformación ambiental de la economía. Ok, todo eso es muy importante. Doctor Correa, muchas gracias por estar en Noticias RCN. Vamos cerrando la información económica, lo hago con un dato muy importante o más bien un jalón de orejas. El que le hizo la Procuraduría hoy al Ministerio de Minas le pide al ministro Mar Andrés Camacho que presente rápidamente cuáles van a ser las soluciones de su entidad para los problemas con la energía, con las tarifas de la energía en la costa caribe. Muy importante. Señores, nos vamos a la pausa. Al regreso llegan los deportes, el entretenimiento con Sandra Borges. Tenemos TVO leyendo más historias, denuncias. Quédese conectado con nosotros. Pausa y volvemos.